Hola amigos de Noticentro y de Virtualizate, muchas felicidades, aquí el Tech Guru y hoy hablamos sobre cómo crear los playlists, cómo compartirlos, así que voy a continuación a explicarles cómo lo hacemos y muchas felicidades sobre todo, muchas gracias por todo el apoyo a nuestro crew aquí, mire, en Noticentro también, gracias por todo el apoyo, de verdad que ha sido increíble, así que felicidades y vean el video de cómo crear tu playlist. Bien, voy a mostrarles cómo hacer los playlists y también cómo compartirlos, en este caso por ejemplo voy a utilizar, comenzando con Spotify, que es uno de los más conocidos y por ejemplo yo aquí tengo uno que se llama Barbecue, por ejemplo Palmas, este es uno de los que yo he hecho, ok, y lo interesante es que usted puede crearlo y donde están los tres puntitos arriba, usted le va a dar clic ahí y va a haber una opción que se llama Share, así que de esta manera yo puedo enviarlo por WhatsApp, puedo utilizarlo también, publicarlo en Facebook, ese mes o simplemente copiar el link, yo le doy aquí Copy Link y usted lo puede publicar, de hecho nos lo puede enviar también si tiene algún playlist de Navidad, lo puede publicar aquí mismo en los comentarios, sería súper cool poder hacerlo, así que nada, en el caso de por ejemplo Navidad, vamos a buscar aquí digamos Navidad, de hecho hay ya varios playlists también que están listos, como este que está aquí, Navidad Boricua 2020, entonces igual usted le da a los tres puntitos en la parte de arriba, le da Share y ahí lo puede hacer, también tiene la opción de Make Collaborative o hacerlo colaborativo donde la gente pueda aportar también, pero usted tiene que haber creado el playlist, ok, así que digamos Navidad Boricua 2020, miren este, aquí hay Navidad Boricua 2020, este no lo creamos nosotros, eso fue por Field Latino por ejemplo, le da a usted aquí los tres puntitos y le puede dar Share, también, son otras palabras, usted puede compartir un playlist que usted encontró que está muy bueno, que dice wow, usted está cool y lo puede compartir también, aunque usted no lo haya hecho, así que también le puede, le puede dar aquí el botoncito de Love, eso en el caso de Spotify que me gusta mucho, ok, bueno, vamos ahora a YouTube Music y con YouTube Music pues igual, funciona básicamente de la misma manera, usted va a la área de Library, usted va por ejemplo a los playlists, los playlists son muy fáciles de hacer, usted puede crear por ejemplo un nuevo playlist, va a poner aquí New Playlist, va a ponerle por ejemplo aquí guapa, por decir algo, puedo hacerlo público, que la gente le encuentra un list of private, en este caso pues lo quiero público, por ejemplo, le doy Create, ok, y aquí entonces puedo añadir canciones como por ejemplo Navidad Puerto Rico, busca por aquí, no hay cama para tanta gente, por ejemplo, le doy aquí a los tres puntitos, ok, déjame mover esto un poquito más hacia arriba aquí, le doy entonces Add to Playlist, debajo de Download, le doy aquí Add to Playlist, escojo cuál yo quiero, quiero guapa TV, y listo, ahí añadí, eso usted puede añadir por ejemplo este otro, me gustan las Navidades, por ejemplo, voy a Add to Library, ok, perdón, es Add to Playlist, ok, guapa TV, ahí tengo dos, ok, luego si yo voy aquí a mi librería, que es el Library, voy a Playlist, por ejemplo, voy a buscar el de guapa, míralo aquí, ahí tengo dos canciones, y igual le doy a los tres puntitos, y aquí me va a dar la opción de Share, ok, en esta opción puedo igual compartirlo en Whatsapp, copiar el enlace, compartirlo en Facebook y Tweet, y ahí yo puedo compartir ese playlist, ok, así que estas son las dos herramientas que recomiendo, verdad, para los Playlists, hay pues Playlists que ya están hechos, como este, por ejemplo, para randa navideña, ok, igual usted puede, si encontró ya uno hecho, que no tiene que ser, por ejemplo, suyo, pero está bueno, lo quiere compartir con la familia, usted igual, le da los tres puntitos, le da a Share, y se lo envía, se lo envía el DJ de la familia, muchas veces tenemos a alguien, verdad, que es el DJ de la familia, mira que toma este Playlist, ahí está, ok, bueno, en el caso de YouTube, verdad, igual, aplica lo mismo, vamos a ver, por ejemplo, aquí, feliz navidad, por decir algo, ok, José Feliciano, y aquí yo puedo crear también Playlist, pero en este caso de videos, así que, igual, aplica exactamente lo mismo, pues, si usted está viendo, digamos, el video, verdad, José Feliciano, feliz navidad, le vamos a los tres puntitos, verdad, a mí me gusta mejor hacerlo desde aquí, desde esta área, aquí le doy tres aquí, verdad, los tres puntitos, y mire, ya automáticamente me sale en el Save to Playlist, así que voy aquí, puedo crear uno, digamos que en este caso se va a llamar, por ejemplo, guapa, te ve, quiero que sea público, que todo el mundo lo encuentre, le doy Create, ok, y ahí, ya, cree ese, también, por ejemplo, digamos que quiero añadir esta, feliz navidad, pero esta es karaoke, versión karaoke, los tres puntitos, le doy Save to Playlist, escojo en cual quiero, verdad, entre todos los que tengo, en este caso voy a coger el de guapa, ok, y listo, le doy Done, ahí tengo, y así, sucesivamente, por ejemplo, Michael Bublé, Italia, que está muy buena, me gusta mucho, le doy igual, aquí, le doy, por ejemplo, Save to Playlist, busco guapa TV, Done, ok, y ahí, básicamente, ya, tengo, voy a poner aquí Merengue también, vamos a ver, Save to Playlist, por ejemplo, guapa TV, por decir algo, Done, ok, entonces aquí ya en Library, yo voy a ver las cosas que tengo, en este caso, por ejemplo, tengo este Playlist, ok, y aquí yo veo, ya, las, en este caso, los cuatro videos que yo tengo listos, para, eh, compartir, o le doy Play, y corren todos los cuatro videos, o sea, que usted puede tener un Playlist de video para su televisor, igual le puede dar el Share, igual aquí, exactamente, ok, así que, espero que la pasen bien, muchas felicidades, cosas buenas, y, ejemplo, este que está aquí, es una de mis favoritas, esta aplicación, ahora, para hacer un poquito de ruido en Navidad, miren, así que, muchas felicidades.